Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buen día, buen día. Sí, como en todos los idiomas que quieras. Vamos a ello. Tú me propones dos temas. El primero, de México. Los retos de México ante la toma de posesión de Sheinbaum. Vaya nombre. Es un apellido que no es muy mexicano, ¿no? No, no suena ni mexicano ni español. Aunque a ese no le echará las culpas de la conquista. Bueno, a ver, ¿a qué te refieres tú con los retos de México? Pues que sabemos que en México las elecciones presidenciales van por sexenios cada seis años. Pues bueno, el sexenio de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, que prometía mucho, se ha quedado a menos de mitad. Y se ha cambiado muchas cosas. Entonces, Claudia Sheinbaum, que ha tomado días atrás posesión como presidenta de México. Por cierto, ante la presencia de numerosos representantes de las etnias originarias, ha sido, digamos, lo más vistoso de la toma de posesión. Había allí un montón de etnias de lo que se conocía como indios, mejor llamado etnias originarias. Muy, muy coloridas ellas, cada una con sus trajes típicos y tal. Y, bueno, veremos si es capaz de llevar más allá de lo que llevó su correligionario López Obrador, esas ideas supuestamente progresistas de izquierdas. Más allá de las estúpidas polémicas de la no presencia de representantes políticos de lo que se llamó la Madre Patria, que dentro de unos días cumple lo que llamaban en tiempo de Franco el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, que parece que es cuando llegó Colón a las Islas del Caribe. Bien. Bien. Pues eso, en principio ya tiene asegurado un lugar en la historia porque es la primera mujer que llega a la presidencia de México, lo cual ya en un país tan, en muchas ocasiones, considerado machista, como es el caso de México, pues ya de por sí ya es un dato relevante a tener en cuenta. La señora Sheinbaum es ingeniera ambiental y en las elecciones de junio, de las que ahora ha tomado posesión, obtuvo un récord de casi 36 millones de votos, un 59,7% del total, casi un 60%, por 100%, lo cual es una mayoría absoluta muy sobrada. Y, bueno, era la candidata de una coalición que incluía al Partido Morena, Movimiento Renuncionario Nacional, que es el que era el partido de Andrés Manuel López Obrador, que también parece que era su padrino político. Parece ser que ella misma y López Obrador han dicho que va a ser una especie de presidencia continuista, ¿no? ¿O no? Sí, continuismo y más de lo mismo, que se dice. Aunque, bueno, ella se esfuerza por desmarcarse de su antecesor, claro, digamos que tiene, por una parte, tiene, digamos, la obligación moral de no ser exactamente más de lo mismo, tiene que ser un poco lampedusiana, aunque no haya que cambiar nada, pero, bueno, tiene que parecer que cambia algo para que nada cambie. Lo más relevante, quizá, de su trayectoria política es que era lo que ahí se llama jefa de gobierno, es decir, era alcaldesa de México DF, ¿no?, de Ciudad de México, del 18 al 23. Tiene una edad que, bueno, sin ser una edad excesiva, pero tiene ya 62 años. Y, desde este mes de octubre, lidera el país con más hablantes de castellano de todo el planeta. Y, bueno, y, como digo, ha llegado al poder tras una contundente victoria. Le sacó 30 puntos que ya sacara a su oponente, Chochil Galvez. Y, bueno, y también su coalición morena ha logrado ampliar mayorías en el Congreso, con lo cual no va a tener problemas ni va a tener excusa para no llevar a cabo su acción de gobierno. Pero no lo tiene nada fácil. Es decir, el gobierno será recordado, según como lidia, con distintos retos que todavía tiene el país después de los seis años de López Obrador y algunos retos muy difíciles. Es decir, sus desafíos van mucho más allá de profundizar en los logros de su predecesor. Hay algunos fundamentales. Por ejemplo, sin ir más lejos, la reducción de la pobreza. En una nación, durante más de un tercio de sus habitantes, aún vive en situación de pobreza severa. Más de un tercio, es decir, más de un 33%, lo cual es muchísimo. Aunque, bueno, en España tampoco podemos hablar mucho al respecto, pero vamos, en México la situación en ese sentido es muy difícil. Y el abismo social entre los más ricos, recordemos que México tiene algunos de los millonarios, más millonarios de todos los millonarios del mundo mundial. Y, en cambio, como acabo de decir, pues más de un tercio de la población está sumida a la pobreza absoluta. Entonces, bueno, esa es una. Porque la nueva presidenta se enfrenta también a otros grandes desafíos. Quizá el más importante, después del de la pobreza, sea contener la crisis de inseguridad que azota al país y luego mantener la estabilidad de una economía que, a pesar de tener algo muy importante todavía en estos momentos, como es los hidrocarburos, tiene una importante producción de petróleo, pero está empezando a mostrar ya bastantes fisuras. Luego también tiene una importante cuestión medioambiental, sobre todo para ella, que, como he dicho al principio, su faena, es decir, ella procede de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, donde era profesora de Ingeniería Ambiental y, por lo tanto, era una supuesta ecologista. Entonces, tendrá que vérselas con la polémica construcción de grandes obras de infraestructura, como, sin ir más lejos, el Tren Maya, que ha destruido gravemente amplias zonas de la península de Yocatán. Aunque en su discurso de toma de posesión no profundizó en lo que simplemente se limitó a llamar asignaturas pendientes, está claro que asignaturas pendientes haberlas aislas, porque no solo que, como comentaba hace un momento, México es todavía un país violento y desigual, sino porque la principal bandera que llevaba López Obrador en su mandato era una política libre de corrupción y de clientelismos y eso todavía está más que pendiente. Otra promesa ya mucho más concreta que queda pendiente del mandato de López Obrador es la resolución del caso de los asesinatos de Ayuchinapa, que es un crimen de Estado que permanece impune por el que hace diez años desaparecieron 43 estudiantes y tres fueron asesinados. Bueno, tres fueron asesinados y aparecieron. Los otros 43, lamentablemente, no han vuelto a aparecer, con lo cual es más que posible que continúen bajo tierra. Y que eso, bueno, López Obrador prometió que se iba a aclarar, pero todavía parece ser que está pendiente de resolver. Porque eso forma parte de la amplia cuenta criminal que tiene pendiente. Porque para combatir el crimen el gobierno de López Obrador reemplazó a la Policía Federal por una Guardia Nacional bajo control del Ejército para depurar elementos de corrupción a sueldo de los narcotraficantes. Incluso en su último mes de mandato reformó el Poder Judicial para intentar acabar con la impunidad que gozaban después de comprar jueces y demás. Pero, de momento, acabó su mandato antes de que tuviera demasiado éxito. Porque, por ejemplo, el último año que tenemos cifras, el año pasado, en 2023 se cometieron 30.500 asesinatos, un poco menos que los años anteriores, pero, en cualquier caso, una cifra escalofriante. Porque tener cada año una cifra de alrededor de 30.000 asesinatos, que, por cierto, es también lo que se estima que habrá este año, pues convirtió el sexenio presidencial de AMLO en el más violento de la historia reciente de México. Porque, además, es que la seguridad pasó de ser un tema de hechos a un tema de estadísticas. Se inventaron una serie de estadísticas para ver qué la consideraba mejor, pero, según diferentes estudios, México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo. Así que, Sheinbaum, la nueva presidenta, pues quiere aplicar algunas de las estrategias que se le sirvieron durante su alcaldía de la Ciudad de México. que, como digo, fue del 18 al 23. Se comió toda la pandemia. Y, bueno, veremos qué queda, porque lo que hizo tampoco es muy novedoso. Los chinos hace tiempo que lo inventaron. Era la tecnología de colocar cámaras por las calles, miles de cámaras, sobre todo en las ciudades más conflictivas, especialmente en el Distrito Federal. Y luego, pues, el seguimiento y la coordinación entre entidades, la investigación, por supuesto, invitar a los ciudadanos a que denuncien a sus vecinos cuando crean que han cometido algún crimen, etcétera, etcétera. Pero, bueno, evidentemente, una ciudad, por lo grande que sea, y en el caso del Distrito Federal de México, tiene más de 20 millones de habitantes, pero el ámbito urbano de una ciudad no es lo mismo que todo un país. Otro tema polémico, porque las reformas de López Obrador tampoco es que dieron mucho resultado y la situación en México es muy grave, es la salud. Durante este sexenio pasado se hicieron varias reformas, pero sus resultados fueron bastante ambiguos y en estos momentos la salud ha entrado de lleno en el debate político, porque se quiso reformar un sistema muy fragmentado, muy desigual, incluso ausente para las mayorías más desfavorecidas y se quiso hacerlo con tres medidas clave. Uno de ellos es centralizando el sistema, creando seguros para las personas más pobres y una cosa muy importante, volviendo a monopolizar la compra de medicamentos por parte del Estado, es decir, nacionalizar todo el tema de las farmacias y los medicamentos, porque parece ser que el grado de corrupción en el traspicheo de medicamentos era considerable. considerable. Pero entre la pandemia y lo que para muchos era un plan mal diseñado, pues de momento a la señora Sheinbaum le queda mucha faena porque todas las reformas que se intentaron quedaron pendientes. Y bueno, como siempre, las estadísticas son un tema bastante espinoso, ¿no? Porque López Obrador presumía de que habían aumentado las clínicas, los médicos, la reducción de precios en el sistema público para no asegurados, porque claro, allí no es como en España, y no por ponernos como ejemplo, pero aquí sabemos que la sanidad es universal y que todo el mundo trabaje o no tiene un SIP de estos, ¿no? Una tarjeta sanitaria incluso la mayoría de migrantes, ¿no? Por supuesto tiene sus fallos, pero es que en México, ¿no? En México solamente tienen sanidad pública los que cotizan, ¿no? Entonces, el número de gente que está fuera del sistema sanitario público llega en 2022 era del 39%, es decir, casi la mitad de la población no estaba dentro del sistema de salud público, y eso que hace que las personas en México sea de los países que más gastan salud, pero el Estado es todavía uno de los que menos invierte en el sector en comparación con otros países latinoamericanos de su entorno y incluso desde el punto de vista sanitario México tiene una de las tasas más altas del mundo en mortalidad prematura, mortalidad prematura potencialmente evitable, claro, eso indica que hay fallos en el sistema de salud, ¿no? y incluso uno de los índices de gasto más altos de toda la región latinoamericana cercana, ¿no? Las familias llegan o tienen que gastar hasta un 30% de su presupuesto mensual en salud, es decir, que eso es, bueno, realmente monstruoso. Así que, bueno, Shane Baum ha prometido por una parte seguir con el camino pautado por su predecesor, continuar la reforma del sistema de salud pública, aumentar la cantidad de consultorios en zonas remotas y, bueno, prevenir enfermedades crónicas, etcétera, ¿no? Veremos en qué queda la cosa. También, por supuesto, otro de los problemas importantes para acabar que tiene que encarar la señora Sheinbaum es impulsar la transición energética porque entre los compromisos que había adquirido López Obrador cuando llegó al poder estaban los relacionados con el medioambiente, plantar millones de árboles, promover fuentes de energía rostenibles, restringir el uso de transgénicos, prohibir el fracking, reducir el impacto ambiental del turismo, bueno, lo de siempre, o sea, prometo, prometo, prometo. El único tema que se ha avanzado algo ha sido el tema de las semillas transgénicas que parece que están prohibidas y el no otorgar licencias mineras para fracking, para buscar gas rompiendo rocas y, bueno, creo que todos tenemos cierta idea de lo que es el fracking. Incluso aquí, muy cerca de la costa de Castellón, pudimos comprobarlo. Y está claro que en el sector medioambiental hay cierto consenso de que estos años prácticamente los seis años de López Salvador se han perdido. No solo porque no se cumplieron la mayoría estas promesas, sino, sobre todo, porque el Gobierno impulsó por director de un enorme impacto ambiental como los que hemos citado antes de la construcción del Tremaya, que significó la tala de siete millones de árboles de la península del Yucatán, que se dice pronto, siete millones de árboles. Un importante impacto en el subsuelo, sobre todo en los acuíferos que había en los subsuelos, y eso unido al aumento de la producción petrolera y unido claro a la remodelación y edificación de refinerías petroleras en todo el país. Así que, bueno, Shane Bain, que como científica dedicó su carrera al estudio de las energías contaminantes, ha dicho estar comprometida con reducir las emisiones que provocan el cambio climático y proteger el medioambiente. Bueno, veremos en qué queda. De momento ha tomado posesión parece ser que según todos los indicios predomina en su discurso inaugural de propuestas un claro continuismo y, bueno, veremos en qué se nota. Por un lado, el hecho de ser mujer en un país de tradición machista como es México y, por otro lado, sobre todo desde el punto de vista ambiental, cómo queda el hecho de que ella sea una trabajadora del gremio. Veremos si se nota. No sé cómo lo ves. Bien, me ha parecido bien el repaso que has dado. Lo que pasa que no sé si has incidido, creo que no, dentro de esa cantidad de asesinatos, de crímenes que se cometen alrededor de 31.000, has dicho, ahí están incluidos los feminicidios porque en México desde hace mucho tiempo los movimientos feministas y la lucha de las mujeres vienen denunciando la cantidad de asesinatos pero especialmente también contra las mujeres, ¿no? Los conocidos feminicidios. Sí, claro, es que he resumido tanto que me he dejado un montón de cosas. Evidentemente entre los 30.000 y pico asesinatos que se cometen todos los años hay dos sectores claramente predominantes. Por un lado el de los feminicidios sobre todo en el norte donde más se producen ese tipo de asesinatos sobre todo en las maquilas, las fábricas textiles del norte de México donde continúa habiendo un montón de asesinatos de mujeres a la vuelta del trabajo y demás y eso continúa siendo una sangría que no cesa y por otro lado como sabemos el tema del narcotráfico donde hay un gatillo fácil que hace que a la más mínima se produjan asesinatos entre los cárteles sobre todo del norte, ¿no? a California y los cercanos a la frontera con Estados Unidos que por otra parte son difíciles de controlar porque el mercado está al otro lado de la frontera, ¿no? Es decir, mientras Estados Unidos siga siendo su principal cliente y las mafias estadounidenses sigan trapicheando con los cárteles mexicanos pues difícilmente se va a evitar. Lo de los feminicidios sí que habría que esperar que la señora Sheinbaum tuviera una especial sensibilidad para luchar de manera decidida porque hace muchos años que se producen es algo absolutamente incalificable y absolutamente incomprensible, ¿no? que porque también es el norte donde donde más feminicidios se producen y bueno yo creo que debería de el gobierno debería actuar de una manera mucho más contundente y más decidida, ¿no? Eso es absolutamente intolerable que haya esa cantidad de feminicidios sobre todo de mujeres trabajadoras. Lo han intentado durante muchos años o al menos eso han dicho han sacado incluso aparte de la policía han echado mano del ejército no solo por lo de los feminicidios también por lo de los cárteles de la droga y todo eso y no pueden con ellos es decir claro pero es que Manolo eso está ligado directamente con el tema de la corrupción es decir ¿cómo van a cómo van a luchar contra eso policías o incluso militares que están a sueldo de los cárteles, ¿no? Es decir es muy complicado y lo de los feminicidios pues lo mismo me imagino que no querrán complicarse la vida si no hay una voluntad política clara de bandos superiores que estén encima de ellos para que vigilen controlen e investiguen por qué esa tasa de feminicidios es más alta en unos lugares que en otros ¿no? Porque hay en todo México recordemos que México es muy grande México es tres veces más como España tiene un millón quinientos mil kilómetros cuadrados y por lo tanto es muy diferente el norte semidesértico y el sur tropical en la zona de Chiapas entonces parece ser según han contado compañeros que han viajado por la zona de Chiapas allí también hay feminicidio pero evidentemente no es ni mucho menos comparable con lo que hay en el norte cerca de la frontera con Estados Unidos entonces es un territorio muy amplio muy difícil de controlar y como digo para mí lo primero y lo prioritario es combatir la corrupción entre lo que se llama fuerzas de seguridad que en este caso son fuerzas de inseguridad de manera que bueno no sé si pagarle mejor pero mientras los cárteles les paguen mejor es difícil que acabe esa corrupción pero bueno démosle un margen de confianza a Claudia Sheinbaum a ver si es capaz de ir más lejos de lo que ha ido López Obrador y se nota que el gobierno del partido este de la coalición encabezada por Morena es realmente de izquierdas no creo que vaya a hacer una segunda revolución mexicana pero si al menos que lleve una política socialdemócrata seria e irresponsable en fin veremos lo que pasa pues esperemos como tú dices ponemos aquí un poco de música antes de cambiar de tema vale bien seguimos en es lo que hay aquí en Radio Clara dentro de Giure Directe y estamos hablando con Rafa Rius Rafa me propones otro tema y vamos a ver por donde quieres ir yo no lo pillo mucho Tayikistán es uno de esos países que todos conocemos como Cuenca o como yo que sé Castellón una cosa así no suena no suena Tayikistán pero dices Tayikistán y la raza Aria ahora lo explico pues explícate que yo no lo pillo a ver la de Tayikistán forma parte de los países que acaban con el sufijo Istán porque en idioma sánscrito Istán significa país de en este caso Tayikistán sería el país de los Tayikos Afganistán país de los afganos etcétera bueno pues lo decía por una por una cosa que a mí siempre me llama la atención y que me gusta incidir en ella y es que una cosa es la actualidad y otra cosa es lo que pasa en muchas otras partes del mundo que nunca o muy raramente aparecen en los medios que se dedican a contarnos lo que pasa porque la actualidad y el mundo en el que vivimos no se acaba en Ucrania o Palestina hay focos de interés que en un contexto geoestratégico tan sensible como el actual deberían reclamar nuestra atención al menos por lo menos estar enterados de ellos y uno de ellos es el Asia Central Asia es posible que sea el continente junto con África más olvidado y bueno el Asia Central que está formada principalmente por las repúblicas exsoviéticas recordemos que entre otras están Kirifistán Turkmenistán Turkmenistán Uzbekistán y la que hoy nos ocupa que es Tayikistán hoy nos iremos hasta Tayikistán capital Dusanbe la tierra de los Tayikos ¿me la puedes situar geográficamente entre los límites por lo menos? sí está justo justo en en el en el en el centro geográfico mismo de Asia y está rodeado por Uzbekistán y sobre todo está rodeado por tres países que como veremos tienen una gran importancia o le confieren a Tayikistán una gran importancia sobre todo estratégica que tiene frontera con por un lado al este con China al norte con Rusia y al oeste con Irán el Irán de los Ayatones es decir que como vemos está rodeado por 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 lo mejorcito de 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 la zona ¿no? entonces eso como vemos y como digo está justo justo en el mismo centro de de Asia por supuesto es un país que no tiene salida al mar ¿no? es un pequeño país tiene 150.000 kilómetros cuadrados es más o menos lo que sería la cuarta parte de España como decía al principio es una ex república soviética y lo traía a colación sobre todo aparte de de su situación central y rodeada por por lo mejorcito de la zona lo traía a colación porque ahora les ha dado por redescubrir el mito de la raza aria que nos extrañará ¿no? dices bueno lo cual como cualquiera puede suponer es potencialmente una fuente de conflictos futuros ¿no? porque la palabra ario que también en sánscrito significa superior noble ¿no? pues no hace falta recordar que nos remite al mito fundacional de la Alemania nazi ¿no? y su empeño en pasar como era por ser la raza aria bueno pues la última locura de los mandatarios tallicos es forzar la grandeza de su nación una nación como podemos imaginar bastante ignorada incluso desde el punto de vista de su extensión en un contexto de 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 países asiáticos muy extensos pues es bastante pequeña pues intenta forzar la grandeza de la nación sobre la idea de que desciende de un primer pueblo mítico que como digo sería un pueblo noble y superior que es el pueblo ario una leyenda y digo leyenda porque no tiene ninguna base científica totalmente absurda y bueno es un 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 programa político que uno pues podríamos pensar que está enterrado desde la derrota de la Alemania nazi en el año 45 del siglo pasado pero mira por donde hoy en día en Tayikistán que por otra parte es la más poble de las cinco ex repúblicas soviéticas de Asia Central y por cierto la única de habla persa como como Irán es un pequeño país que está en busca de su identidad nacional y como se hacía preciso instaurar la idea de una nacionalidad Tayika que por otra parte se da en un país caracterizado por fuertes disparidades étnicas y regionales recordemos que por ahí ha pasado todo el mundo está en el mismo centro de África ha pasado la por sin ir más lejos la ruta de la seda muy cerca de su frontera de hecho consideran que es Tayika aunque en estos momentos está en el en el Uzbekistán está alguna de las ciudades más importantes de la ruta de la seda pues tenía que sacarse de la manga alguna identidad nacional porque es un país caracterizado por fuertes disparidades étnicas y regionales incluso lingüísticas ahí se habla desde ruso que por cierto hay más de un millón de rusos en 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 Tayikistán y bueno hay de habla persa hay una mayoría de habla y religión árabe entonces bueno como había tal follón de de etnias y disparidades de todo tipo pues no se les ha ocurrido otra cosa que resucitar el mito ario a decenas de miles de kilómetros de de la Europa nazi que lo vieron hacer y bueno lo comentaba porque no sería bueno de incubar de nuevo el huevo de la serpiente de la pureza aria en un entorno tan sensible como el de Tayikistán porque como decía al principio debido a su situación sin salida al mar pues Tayikistán depende de las buenas relaciones con sus estados vecinos y los los socios más importantes en política exterior son Rusia y la república popular china casi nada por empezar por Rusia Rusia mantiene una base militar en el país que como ya he dicho al principio es una república ex soviética donde están estacionados unos 7500 soldados rusos no son muchos pero en principio es muy significativo que Rusia mantenga una base militar en territorio Tayiko por su parte china que como sabemos y hemos comentado a veces hablando de África no va de enviar soldados sino va de penetrar económicamente china con la que también como he dicho antes tiene frontera pues está adquiriendo progresivamente una importancia creciente como inversor y socio comercial de Tayikistán porque la cooperación Tayiko-China en los ámbitos de la política y la seguridad también se ha profundizado en los últimos años ya en 2017 había sustituido a Rusia como mayor socio comercial de Tayikistán es decir que el principal intercambio comercial en este momento no es con China y por si faltara algo también desempeña en un papel especial sus relaciones con Irán que como sabemos actualmente debido al tema con Israel pues con Irán con el que por cierto como he dicho también mantiene frontera y con el que además existen extraños vínculos lingüísticos y culturales los Tayikos se reivindican históricamente como descendientes del pueblo persa el antiguo pueblo habitante de Irán entonces bueno como vemos dada su situación Tayikistán se encuentra en el ojo del huracán asiático y en cualquier momento se puede desencadenar un importante conflicto hay un detalle revelador por lo que decía de de las intenciones del gobierno referidas a al redescubrimiento de de su pertenencia a la raza aria basándose en lo que comentaba la raza aria el gobierno decidió en 2005 promover la esvástica como símbolo nacional joder es decir que que la cosa no va de broma entonces pues eso ha encontrado en la cultura iraní los elementos para afirmar su identidad sobre todo frente a a un vecino mucho más poderoso que es Sudamikistán y que bueno hay que recordar que esto nos remite directamente a la disolución de la URSS cuando de una manera tan absolutamente traumática y descontrolada se produjo la desaparición de la Unión Soviética pues las repúblicas más lejanas bueno más lejanas y más cercanas porque mira lo que está pasando ahora con Ucrania pero en cualquier caso las repúblicas de Asia Central pues tuvieron una independencia concedida graciosamente y no había realmente un sentido nacional por un lado porque como comentaba había diferentes etnias que solo estaban unificadas por el hecho de pertenecer a una república soviética que se había sacado Stalin de la manga pero que no tenía ni el apoyo de las élites locales ni por supuesto un importante movimiento popular que reivindicara la identidad de la nación tallica ¿no? en las últimas tres décadas desde que es independiente su capital que por cierto se llama Dusanbe que tiene una población de un millón de habitantes pues ha visto como sus principales calles y avenidas eran rebautizadas con los nombres de grandes escritores en lengua persa es decir que ante la dispersión cultural y lingüística de su país pues han optado por acogerse a la gran tradición de la cultura persa ¿no? otro aspecto importante a tener en cuenta y que también es muy peligroso desde el punto de vista de futuras políticas regionales es que el presidente un tal Emomali Ramón que por cierto se llama Ramón no que tenga ningún vínculo con el nombre hispano ni siquiera con el grupo de rock norteamericano Los Ramones o con el duodinámico o con el duodinámico también sí pues el tal Emomali Ramón llevan el cargo desde 1992 es decir prácticamente desde el año de la independencia de Tayikistán y para mantenerse en el cargo es una es una democracia muy subgénero y democracia por llamarla de alguna manera hay elecciones en las cuales el partido del gobierno es decir el partido del señor Ramón pues suele obtener unas mayorías absolutas en torno al 80% eso nos indica cómo funciona la supuesta democracia y bueno pues el caso es que lleva 30 años como presidente y últimamente uno de los mitos más recurrentes en el discurso oficial pues se dedica a presentar a los tallicos como descendientes de los arios que bueno que por supuesto si no te no te he pillado descendientes de quienes de los arios ah de los arios perdón de los arios del pueblo ario que es un término que en occidente despierta mosqueantes evocaciones ¿no? sí sí porque al oírlo recuerda indefectiblemente a ese pueblo puro original inventado totalmente aleatoriamente por los nazis para fundamentar la superioridad de la raza blanca europea y su pretensión de dominar destruir o conquistar los demás pueblos bueno pues ahora eso sin que se sepa muy bien la razón más allá del hecho de reclamar su su pasado para consolidar una identidad nacional pues hay que recordar que la ideología aria apelaba a las teorías racistas que prosperaron en Europa a partir de media del siglo XIX y que por cierto hay un detalle curioso esto procedía del ámbito de la lingüística concretamente se hablaba de que eso tenía su origen en una una lengua que ya no existe que era un poco la lengua de la que proceden todas las lenguas occidentales que es la lengua indoeuropea una lengua ancestral supuestamente hablada en tiempos remotos y a partir de esa lengua indoeuropea ellos reclaman que eso se elevó a la categoría de raza y ellos pertenecen como están allí aislados en el centro de Asia pues pertenecen a esa raza pura a pesar de ello bueno el gobierno se dedica a negar cualquier relación con esa línea de pensamiento nazi juzga probada la existencia del pueblo ario bueno ellos sabrán por qué de hecho tienen en su universidad intelectuales y catedráticos en plantilla que consideran probada la existencia del pueblo ario ellos sabrán por qué el resto del mundo mundial todos los estudiosos del tema no han visto que existe la menor posibilidad de que existiera históricamente el tal pueblo ario en total porque lo sitúan en zonas donde el cruce de pueblos etnias y lenguas ha sido constante en Asia y bueno considera que la corrupción de de este hecho de la de la el mito ario por parte de la ideología nazi no tiene por qué privar al pueblo tallico que según ellos es una de las ramas más antiguas de de los arios no tiene por qué privar a ese pueblo tallico de la posibilidad de reivindicar su filiación aria en fin lo comentaba por dos razones como he dicho al principio por un lado por viajar hasta zonas que no aparecen en los medios de comunicación y por otro lado porque son zonas no desprovistas de ciertos índices de peligro potencial es decir que que hay un país que se dedique a reivindicar despropósitos como el de la raza aria es preocupante aunque por supuesto y que hay una simbología como la herbástica ¿no? sí 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 bueno la herbástica como sabemos no es un símbolo que se inventaron los nazis bueno pero en todo nuestro en todo nuestro imaginario nos lleva allí casi siempre pero sí sí la herbástica mejor la herbástica procede de de la cultura y la tradición hindú la india pero como tú decías pues la la adoptaron los nazis y el imaginario que nos que nos viene a la cabeza es evidentemente nazi ¿no? entonces bueno lo decía porque puede ser imagino que no se extenderá a las repúblicas vecinas pero en principio es preocupante que haya se haya extendido con con tanta fuerza en en Tayikistán ¿no? es decir que por un lado es un país del que no hemos oído hablar prácticamente y por otro lado tiene el peligro de una de un de un gobierno totalmente autocrático y que y que como seña de identidad pues se ha se ha dedicado a redescubrir la el mito de la raza aérea ¿no? es en fin espero que por lo menos sepamos un poquito más de de lo que hay en en Asia Central muy bien interesante como mínimo eh lo dejamos aquí Rafa muy bien pues nos oímos la semana que viene si no pasa nada ¿vale? vale pues salud y buen día salud salud